A sus 74 años, el abogado Ricardo Muga aún tiene tiempo para sus clientes. Yo no cobro por consultas a nadie. El licenciado Muga dice que a su edad, ofrecer consejos gratis tiene más valor que cobrarle a personas de bajos recursos. Llega un tiempo en la vida de uno en que el dinero ya no es tan importante o cobrar ciertos dineros a personas tan pobres. Muga es querido en la ciudad de Planseri y no es para menos. Él ha sido el único abogado de habla hispana que la comunidad conoce desde que mudó su práctica de Tampa a esta ciudad hace más de 15 años. Vi la necesidad de intervenir para las personas de habla hispana que necesitaban ayuda legal aquí. Y en esos tiempos no había ningún abogado de habla hispana en el área de Planseri. Cualquier pregunta, pues nosotros nos entendemos con él, como él habla español. Muga dice que se identifica con los indocumentados porque le recuerda cuando llegó de Cuba en busca de una vida mejor. Si yo veo a un inmigrante que entra por esta puerta con un problema y la ansiedad en su cara y el miedo de estar en un país sin hablar la lengua, me veo yo en el año 1955 cuando llegué a este país de 15 años sin conocer a nadie. El licenciado Muga dice que aunque pronto se espera retirar, espera seguir escribiendo y ayudando a su comunidad, tal y como lo ha hecho durante más de 35 años. Yo tengo la buena fortuna de tener muchos hobbies. Yo escribo, acabo de publicar un libro, también escribo una columna semanal para la Gaceta. Es esposo y padre de dos hijas, dice que el éxito se lo debe a una sola cosa. Perseverancia. En Planseri, Giselle Tejeda, InfoMás.